Arriba a todos es un día de sol, Joaquín no se llorna de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todo esto es un sueño que matará, el paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión, que está un segundo de arriba, y casi a punto de estrellas, que es un milagro de puertas, saber que nada es para siempre. Y hoy se saciarán las leyes de la gravedad, tu luz de irme hasta verme flotar. No me creo que todo haya ido tan mal, muy vale un pecho de resucitar. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar, preferiría amarte y no pensar, siempre entre tus piernas quiero más. Amar, 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 amar. El paraíso es un lugar. I can't get no satisfaction, la dosis que está para la resignación, la maravilla del color, las endorfinas de tu amor. Si todo se acabara hoy, yo desearía que yo emine así, en el cine, del barrio, de la humanidad, es lo que el viento nunca se llevó. Y las chicas fumando, nos digan que fue todo una broma, nada terminó. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone tenso todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar, no buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión, que está un segundo de arriba, y casi a punto de vuelta, que es un milagro de suelta, saber que nada es para siempre y aceptar. I can't get no satisfaction, la dosis que está para la resignación, la maravilla del color, está en el final de la voz. Si todo se acabara hoy, me lo viviendo nunca, nunca se llevó, nunca se llevó, nunca se llevó. ¡Suscríbete al canal!